Bienvenidos a canal el lado B de las cosas presenta los perros robots vigilarán la frontera una realidad que ya está aquí desde hace varios años en el canal se ha presentado bueno estado presentando vídeos hablando de lo peligroso y lo perturbador que son los perros robots que en mi opinión son sacados de cualquier pesadilla distópica y bueno tal vez en su momento mucha gente no le dio importancia pero la verdad es que creo que es el momento de que lo tomemos en serio insisto en varios vídeos les comenté que llegaría el día que de repente las calles estarían patrulladas por estos seres estos robots y bueno pues ya es una realidad y está a la vuelta de la esquina sé que hay muchas caricaturas y nos han venido a la idea de que los perros robots nos pueden proteger que son amigables que son bonitos como en la caricatura que es súper famosa de paw patrol que los niños les encanta y hemos asociado esa idea de lo tierno lo protectores lo útiles que son los perros robots y tal vez por eso la gente no se alarma pero lo que les voy a contar sí que debería de alarmar les o por lo menos de dejarles pensando ese que mucha gente de repente no le gustan las noticias negativas pero esto sí creo que es importante pero bueno recapitulemos en 1953 salió un libro escrito por ray breadbury que se llama fahrenheit 451 últimamente lo he mencionado porque pues ha habido varias cosas que que se parecen mucho a lo de ese libro y ahí pues los perros robots cazaban a las personas y a los verdaderos perros muchos consideraban que eso era ciencia ficción una exageración pero lo cierto es que esto ya está ocurriendo lo hemos visto en varias series por ejemplo en colony hace tiempo que analicé esa serie por aquí en el canal y bueno ahí cazaban a las personas también lo vimos por ejemplo en terminator resident evil y demás entonces siempre como películas o series de ciencia ficción que no parecen una realidad hay una un capítulo de black mirror que se llama metal head donde efectivamente nos muestran a una mujer que está huyendo de un perro robot súper poderoso el cual puede escalar puede subir escaleras puede abrir cerraduras y parece indestructible tiene una batería solar ese capítulo que mucha gente lo criticó y pues sí la verdad es muy perturbador y lo que les voy a contar se parece bastante y es preocupante hay una caricatura también infantil que está un poco de moda se llama campamento cretácico que es de jurassic world también en su última temporada nos presentó a estos perros robots que cazaban a los protagonistas no los andaban persiguiendo y bueno en todo esto surgió o la primera compañía que sepamos que empezó con esto fue boston dynamics que desde el 2017 dio a conocer a lo que ellos llaman a scott este perro robot que fue diseñado únicamente para vigilar y proteger a la gente en su momento el agente de boston dynamics habló que si lo habían desarrollado con ayuda del gobierno de eeuu pero que por políticas de la empresa ellos no querían que los perros robots fueran utilizados para dañar alguna persona o algún animal es decir que únicamente estarían apoyando cosas de seguridad pero que no podían atacar a una persona o dispararlo o lastimarla que querían que nada más se utilizara para cosas de rescate verificación de terrenos y cosas así no únicamente como un apoyo eso es lo que habían estado dando a conocer en muchos comunicados que no era como se había mostrado en distopías y todo esto pues resulta que hace poquito comenzaron a salir ya se vendieron unidades los pudimos ver en singapur en dubai en japón en algunas partes de eeuu y se estaban usando en los parques para que ayudaran a vigilar lo que hacían era verificar que la gente cumpliera con la gusana distancia si no cumplían con esto pues les mandaba un aviso nada más esa era toda su función en ese momento comentaron que no almacenó almacenaban datos que no tenían un software de reconocimiento facial que únicamente verificaban la sana distancia no después empezaron a hacer también presentaciones en vídeos donde los mostraban bailando y este como subían escaleras como podían cargar muchos kilos como podían ayudar en labores de inteligencia y de rescate y bueno pues ya se confirmó que han estado vendiendo estos pero robots esos pau patrol a algunos países ya por ejemplo el ejército francés ha presentado que ya compró y adquirió estos perros y que ya los va a empezar a utilizar ellos dicen que para labores de rescate y de reconocimiento de terrenos no pero bueno el punto es que ya lo están utilizando en los ejércitos ya se dio a conocer y tal entonces bueno pero no es la única compañía que los está fabricando resulta que ya china ya presentó oficialmente su perro robot lo cual si ya la cosa se llama ciber dog está desarrollado por la compañía xiaomi y ellos lo presentan como que es muchísimo más barato que el de boston dynamics lo están presentando como un avance tecnológico que puede cargar muy bueno varios kilos que su velocidad es de avanzar tres metros por segundo que más o menos está la misma velocidad que el perro diseñado por boston dynamics que incluye puertos usb y puertos de hdmi y sobre todo que puede almacenar datos puede transferir datos está equipado con cámaras de vigilancia software de reconocimiento facial y además lo han lanzado de forma experimental con varias agencias de seguridad china y que también ya lo van a empezar a utilizar en el ejército china además se ha lanzado ojo como código abierto es decir que le puede una persona que tenga los conocimientos le va a poder agregar algún dispositivo alguna nueva función y eso ya es peligroso porque estamos hablando de pero robot que podrían ser utilizados para atacar personas y ya vienen con código abierto se están lanzando con un precio aproximado de 1315 euros que es 50 veces más barato que el de boston dynamics no queda muy claro en la información que encontré si cualquier persona puede comprar el suyo de momento parece que solamente se va a distribuir con ejércitos y agencias de seguridad en especial pues en el ejército chino así que puede llegar que un día las guerras si es que llegar a haber una guerra pues estén participando estos robots no y bueno resulta que pasa lo mismo los perros robots como con los drones los drones cuando fueron lanzados sacaron versiones económicas que van no más o menos económicas no hay de precios pero me refiero a que tú puedes comprarlos en alguna tienda en línea dependiendo lo que quieras pagar y tener tu drone no es hasta como un regalo para niños o un regalo para adultos vienen algunos con su control remoto que puedes manejarse tu celular y algunos vienen equipados con cámaras profesionales entonces hay personas que los utilizan para hacer vídeos profesionales fotógrafos incluso muchas películas están siendo grabadas por drones o simplemente como un accesorio de diversión entonces los drones se convierten como una tecnología familiar y la gente se acostumbra no pero los drones tienen un uso militar y ya se presentó hace tiempo que hay drones que ya vienen con armas incluidas entonces los drones es una tecnología bastante que se puede volver bastante siniestra y pasa lo mismo con los perros robots no los presentan como paw patrol y todas estas cosas bonitas la gente no le da importancia las empiezan a utilizar en parques de algunos países nada más para vigilar le dicen a la gente que van a ayudar a reducir el crimen y la gente se lo cree pero boston dynamics como les digo este dijo que no quería que sirviera para dañar a ninguna persona ningún animal no tienen supuestamente armas ni nada pero aparte de boston dynamics aparte de xiaomi hay una tercera empresa que ya comenzó a vender bueno a crear y a vender estos perros robots es eeuu se llama ghost vision 60 bueno la empresa se llama ghost vision ghost robotics más bien ghost robotics es una empresa que trabaja con el departamento de defensa bueno pues ghost robotics presentó el año pasado un perro robot que ya incluye un rifle de francotirador dice que es parte de su familia de robots de cuatro patas llamados k u g b dice que planean dárselo a policías y al ejército para detener criminales y tal bueno pues ahora el departamento de seguridad nacional de eeuu ha confirmado que va a empezar a utilizarlos en la frontera estos mismos será el modelo ghost vision que es creado por esta empresa ghost robotics insisto esta empresa ghost robotics confirmó que ya desarrolla perros robots con rifles de francotirador que almacenan datos que tienen software de reconocimiento facial que pueden subir escaleras que pueden trasladarse en terrenos complicados empinados escalar y ahora van a empezar a ser utilizados en la frontera no han confirmado la fecha pero fue el mismo departamento de defensa que confirmó que ya se están fabricando estos modelos que es de la compañía ghost robotics el modelo en particular es ghost vision que tiene un peso de 32 kilos una altura de 76 centímetros y que van a ayudar a las labores de inteligencia junto con los drones así es oficialmente no han dicho que van a tener este rifle de francotirador pero si te investigan en la misma empresa que ya está fabricando los perros robots que rastrean y pueden disparar sé que mucha gente no no tiene mucha empatía por los inmigrantes que hay youtubers que hasta dicen unas cosas bien terribles y bueno a lo mejor la gente va a decir pues está bien si va a tener criminales y va a tener a las caravanas estas inmigrantes pues me parece bien pero realmente en serio quieren vivir en un mundo donde haya perros robots y cazando gente porque no hay que ser tan inocentes y creer que sólo van a detener a los malos hemos visto como en diferentes gobiernos nunca falta el presidente loco que termine utilizando estas cosas para reprimir a la población es pues muy llamativo y lo más curioso es que no ha habido respuesta más que uno o dos grupos que pues han presentado la molestia de esto pero la gente como que no le está dando importancia a los perros robots y el saber que ya se van a empezar a utilizar en la frontera ya está confirmando es una teoría de conspiración como que no le están dando mucha importancia pero díganme ustedes qué opinan les parece una buena medida o creen que ya valimos este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse y ayudarme a compartir